Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, un día más Hoy como estáis viendo, acabo de recibir un pedido de In Love Arts De estos troqueles Mirad, me he pedido este, que es súper grande Me he pedido engranajes básicos para decorar ciertos trabajos de estilo vintage, steampunk Me he pedido otro básico, que son estas hojitas de otoño, de diversas formas Otro básico, que son estos corazoncitos, que además van pespunte a dos Esto no nos puede faltar en nuestra scrap run Y luego me he pedido esta etiquetita, así, que aquí lleva unas... ¿Cómo se llaman? Me sale para mariposa, amapola... ¡Ay! ¿Cómo se llaman estas flores? Mirad Rosas, eso Un troquelito, aquí pues podemos poner las iniciales de unos novios, la fecha Y luego este que me gustó también mucho para poner aquí alguna frasecita, alguna inicial Ya veremos Esto en cuanto a troqueles Luego me he pedido Un par de... Hoy no es mi día Un par de plantillas ¿Vale? Un par de plantillas Eso sí, son muy finitas Pero igual para utilizarlas muy, muy de vez en cuando van bien Esta es como un fondo... Yo veo burbujas y olas Y esta pues... Es más... ¡Auí! Pues no sé cómo deciros Oye, pues ya lo veis Es más así... Más genérica Y luego me he cogido estos sellos Que también vamos a probarlos Y son así pues... Me gustó mucho pues estas Los corazones, las flechitas, unas ramitas, estos minibanes Pues bueno, voy a hacer unos proyectos con estas cosas Y os enseño a continuación las cosas que podemos hacer con ellos Mirad He hecho un sobre Bueno, en realidad he hecho dos sobres He utilizado el troquel ¿Veis? A modo de cierre Y queda súper chulo Con este otro he usado este troquel Y lo he utilizado como si fuera una etiqueta ¿Vale? Para meter algo dentro Este Y Este Con este grande He hecho Esto Para colgar en las puertas ¿Veis? Yo le he puesto un sello Le he coloreado Y como si fuera Pues... Me he imaginado una luna, ¿no? Pues esto Con este troquel He utilizado todo esto Y he creado tres tags Mirad Este Que Le he hecho un fondo ¿Lo veis? Con textura Y le he pegado los corazones Luego Este pequeño Con los engranajes Que Les he embosado Y luego este He escogido las hojas de otoño Pero las he hecho En goma eva Y me lo he perforado Sin ningún problema Y luego pues le he puesto detalles Con Los sellos Y mirad que chulo Pues Esto es todo Espero que os haya gustado Si os interesa alguno de estos productos Aquí debajo En la cajita de información Debajo del vídeo Os dejo links De todos Y además os voy a dejar Un código de descuento Por si os apetece Comprar algo Y así me despido Besos Cucos Para todos Y para todas Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!